Estamos en la comunidad de San Primitivo, municipio de Clauelipan, Hidalgo, en donde los peritajes, el levantamiento y reconocimiento de cuerpos continúan. El lugar, que se encuentra muy cerca de la refinería de Tugula, Hidalgo, permanece acordonado por elementos del ejército y policías ministeriales, federales, estatales. Entonces, al momento, en el lugar de los hechos permanecen los bidones que los pobladores utilizaron para tratar de recolectar combustible, así como algunos pedazos de ropa, zapatos, celulares, carteras, que han sido fundamentales para tratar de reconocer los cuerpos que han quedado calcinados en el lugar. Los pobladores han comenzado a llegar cada vez más, algunos por curiosos y algunos pues en la búsqueda de hallar a sus seres queridos. Hasta hace unos momentos un helicóptero también se encuentra sobrevolando la zona, pues los medios de comunicación permanecen aquí. Gracias por ver el video.